Los Auténticos Hay que bailar este ritmo que yo, hay que bailar ese punto de calor Bailamos, nena, bailamos Eso, mami, mami Hay que bailar este ritmo que yo, hay que bailar ese punto de calor Hay que bailar este ritmo que yo, hay que bailar ese punto de calor Hay que bailar y de rico función, hay que bailar ese punto de calor Hay que bailar y de rico función, hay que bailar ese punto de calor Hay que bailar y de rico función, hay que bailar ese punto de calor Hay que bailar y de rico función, hay que bailar ese punto de calor A ver esas palmas arriba chicas, palmas arriba caballeros ¡Hey! 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 Los Auténticos Música Ejejejejepa Ejejejeje ¡Gracias!